La Caja de Compensación Familiar de Barranco Bremín, Jacafaba, entregó en la mañana de este viernes a sus afiliados más de 32 subsidios en el distrito. El coordinador de vivienda de esta institución aseguró que esta inversión va por un valor de más de 2 mil millones de pesos. Estamos asignando 32 subsidios de vivienda a la segunda convocatoria del año 2021. En el año 2021 entregamos en totalidad 87 subsidios de vivienda por valor de más de 2 mil millones de pesos. Para este año 2022 la Caja tiene proyectado entregar 130 subsidios de vivienda por un valor de mayor de 3 mil millones de pesos. Los beneficiarios de la Caja aseguraron que recibieron su carta cheque y se encuentran a un paso de estrenar su vivienda propia. Doy la gloria y la honra a Dios, es un proyecto que tenía en mi mente hace muchísimos años, pero la verdad nunca se me presentaba como la oportunidad. Nunca, pues tampoco tenía orientación de nadie, pues gloria a Dios pues me orientaron, mi hija me animó y pues entonces ella pues me ayudó en, digamos, y pues gloria a Dios pues me orientaron mucho del equipo de Cafaba. Acercarse a las instalaciones que allí les van a brindar una información veraz, clara, le van a hacer seguimiento, quizás a la primera no se te dé, pero toca seguir, continuar, que en algún momento se te dará, así que claro que sí, es realidad, es real. Las personas que deseen ser beneficiarios de estos subsidios de vivienda pueden acercarse a las instalaciones de Cafaba o a través de la página web para mayor información.